La puta que te parió ¿Ya no tienes más canciones? ¿Cómo? ¿Qué quieres filmar? De trabajo tienes más Sí, que cantes ¿Sí? ¿Qué cantes esta chica? Elena Trujillo Tiene una voz muy bonita Pero es secreta ¿Cómo? Es una voz secreta Como la policía secreta Claudia Valvera dice Feliz día del trabajo Felicidades mamá Yo me quiero casar con la lechera de San Nicolás La lechera tiene una teta que de ponerme a mamar Nunca iría a trabajar Nunca iría a trabajar Ay, qué triste que estoy ¿Nos cantas una canción sobre el trabajo? Por toda la gente que no trabaja Por toda la gente que no tiene casa Por toda la gente que tiene apenas comida Y no, y lo pienso, y lo pienso En el sistema actual donde vivimos Y no tiene solución Porque es un sistema tal Que para que haya poderosos Tienen que haber inferiores Entonces el sistema se nutre de eso Por eso que las clases populares Difícilmente ascienden Tanto es así Que en Estados Unidos Han hecho 10, 15, 20 películas Con el milagro americano Donde una persona Hasta un negro Puede llegar A cualquier lugar Pero una persona Pero el problema de la asimetría Ya te digo A mí me parece que es por eso Necesitamos que nuestro país Siga siendo inculto Porque necesitamos Que nos sigan votando Dijo Rajoy el otro día Si cultivamos a la gente Si le enseñamos literatura Pintura Arte en general Historia No van a votar a Rajoy Claro, gente culta No es fácilmente Sí, culta y sana, ¿no? Claro Porque si se oculto Estás enfermo Tampoco puedes pensar bien Te controlan Te llevan para acá Te llevan para allá Hacen contigo lo que quieren Nico Sarmiento dice Miguel, la policía Secuestró de sus domicilios Y torturó A cinco estudiantes en Jujuy Están pasando cosas Demasiado horribles Están pasando cosas demasiado horribles Mirá ¿Sabes lo que dijo Trump? Que es el más grande depredador del mundo Macri es un gran líder Yo soy muy amigo de Macri Así que ¿Qué querés? ¿Qué querés? Que la policía no mate gente O que no torturen Si no es la policía ¿Viste? Golpe político de Maduro ¿Qué? El 60% de aumento A todos los empleados públicos Maestros, bomberos De la policía El aumento para todo el mundo Pero sabés ¿Sabés lo que dice el godiario? ¿Qué? No alcanza No alcanza Bueno Esos picos de puta que son Acá el otro día aumentaron El 0,5% creo ¿Dónde está ese rozo de parte de mantel? De Acá ¿Me podés cortar uno? ¿Dónde está ese rozo? ¿Ustedes sabían que el gobierno de Hugo Chávez El que hizo por elección del pueblo Fue el primer gobierno democrático Que pudo parar un golpe de Estado Que el pueblo pudo parar un golpe de Estado Porque Estado por Estados Unidos Eso no se lo cuenta nadie ¿Viste? El primero de mayo Cumpleaños a mi papá Sí, hoy es el cumpleaños ¿Te acordaste? ¿Ah, sí? Sí, un cumpleaños Y era más del turco ¿Cómo le gustaba trabajar? En realidad no es porque le gustara trabajar Sino porque hacía honor a su nacimiento A mí me pide una canción de Nino Bravo ¿Cómo? ¿Qué dice si le llevaste a cantarte y le vas a cantar a mí? Que canse la de Juan Bravo ¿Que canse qué? La de Juan Bravo Y luego dice Los amantes de los tamaños se conforman con cualquier rojo ¿Qué quiere decir antes? ¿Cómo no va a estar contento Trump? ¿Qué? La deuda que se hizo con los negociados para Argentina La pagan con el litio, el petróleo Ya otra vez estropiado por Estados Unidos Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen Las putas argentinas Y yo sé a quién me estoy refiriendo Votaron en contra de la Kirchner Porque la Kirchner era inteligente, era buena, era honrada Quería al pueblo Me dijeron los dos días Si gobernantes en Buenos Aires ya no existen Y vos no vas a existir Si votaron en contra de la Kirchner ¡Mujeres! Porque los hombres votaron en contra de la Kirchner Pero hubo mujeres que votaron en contra de la Kirchner ¿Dónde quieres estar? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Está lindo, ¿eh? Pero quizás podemos apagar la maquinita Si la había apagado Si, ¿tú crees? Está abierta a todo, a todo hacer Pues sabe que hay que Hay que darle quizás dos veces, ¿no? Uno de izquierda, otro de derecha ¿Sabía? A ver Porque no se mueve él Ya, ya, ya No, ya está, se está cerrando No, está poniendo a la mitad Ah, no Está aquí Pero está funcionando, ¿no? Pero ya se apagó, ¿no? Sí ¿Qué quieres? ¿No es peligroso eso? ¿Qué? El montaje El montaje ese Qué peligroso Que no veo Dice que esto Ah, se encuentra él Es que los cuadros No son muy estables Bueno Bueno, pero lo dejamos ahora Trata de no tirar luego Exacto Bueno, está claro que no han mitido La estructura Este es mi teléfono Claudia Claudia es acrílico Claudia Barrera pregunta si es óleo No Es acrílico trabajado con el óleo Porque como le pongo más cantidad Es mío Es mío, es mío, Olga Blanca, suce Arroz La temprana Gracias Dice Claudia Qué bonito Y Amelia que quiere que yo cante la de Nino Bravo Ah ¿Cuál es? Canta, canta, dale, canta ¿Canta? Canta, bolspié Dale ¿Cuál es? Pero de Memoría no me la sé ¿Cuál es? Bueno, bueno Bueno, un poquitito Damos Aunque no sea total Te dejaremos pasar Yo creo que era la de Libre, ¿no? A ver Y con que está ¿Cómo era? Sol cuando amanece ¿Esa? Sí ¿Cuál es el libro? A Elena se le da muy bien la de la niña Que es esa de... El río El río No te mires en el río No te mires en el río ¿Tú eres el de Nino Bravo? No, es que no se acuerda, dice Dice Estábamos en el balcón Ni se quería suicidar Y yo la empujé Pero sin querer la matar Para En Sevilla Una casa Y en la casa Una ventana Y en la ventana Una niña Que las flores envidiaba La noche Con la luna En el río Se miraba Ay corazón Le decía a su novio Ay corazón A mirarla tan blanca Ay, 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 ay No te mires en el río Ay, 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 ay Que me haces padecer ¿Qué quieres, guantes? A ver, no Eh, ahí Colores A ver Es que piden una cosa Una vez el anajado A ver si tiene ¿Tiene? Un poquitino Muy poquito A ver, dame otro de atrás No No Hay un anajado ahí atrás Atrás, atrás Ah, este tiene mucho más Sí Sí Tiene más ¿Puedes juzgar mi teléfono? Eh, boluda Salieron a la calle hoy Sí, claro Al medio día Dicen la que la manifestación Sí, a las 12 No es tú No, por favor Bueno, ya va a ir A un medio Un día me acuerdo Cuando fuimos a ¿Te acuerdas cuando Contabilizamos a los manifestantes De Podemos? Que la, la, la La, la Hacían 5.000 Nosotros decíamos 101.000 Sí 203.000 Y contábamos uno a uno Los Y fotografiábamos Qué día Y todo para nada Todo para joder Nada, qué bueno eso Y vamos contando Venga, voy a cantar la canción Tengo aquí la letra A ver, muy bien No te mires en el río En Sevilla hay una casa Y en la casa una ventana Y en la ventana una niña Que las rosas envidiaba Por la noche con la luna En el río se miraba Ay corazón, qué bonita es mi novia Ay corazón, asoma la ventana Ay, 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 ay No te mires en el río Ay, 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 ay Que me haces padecer Porque tengo Niña Señor Quiereme tú Ay, quiereme tú Bien mío Quiereme tú Niña de mi corazón Matar Y leer Y leer Y leer De la feria de Sevilla Él le trajo una alianza Gargantillas de corales Y unos arcillos de plata Y parecía una reina Asomada a la ventana Ay corazón, le decía su novio Ay corazón, admirarla tan guapa Ay, 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 ay No te mires en el río Ay, 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 ay Que me haces padecer Porque tengo celos Niña De Quiereme tú Ay, quiereme tú Bien mío Quiereme tú Niña de mi corazón Matar Pero es un tabaco ingles Muy caro Que por eso se arma un cigarrillo Así tan finito Viva Inglaterra O no me van a creer Claro Claro, en la En la comunidad europea Le dijeron a Inglaterra El que rompe Se rompe Pero es una mala versión Porque algo hay que romper Si no, no se puede construir Así que el que rompe Se rompe Es Es una mentira capitalista Para Explicar Los impuestos que le van a cobrar a Inglaterra ¿No? Y el maltrato que le van a dar Ay Dios mío A ver otra Hola desde Buenos Aires Dice Graciela Menafra Hola Graciela ¿Cómo? Graciela Menafra Hola desde Buenos Aires Y Teresa Fernanda Hurtado Dí pregunta ¿Dónde están ustedes? Nosotros estamos En plena Plaza España En Madrid Lo que pasa Que para quedarme en Madrid Se construye esta casa Que está a una cuadra De Plaza España Donde hay un jardín Y allá hay un taller de pintura Sí, viste El otro día salimos a la calle Y nadie nos vio La gente piensa así Para que salga a la calle Si nadie te ve Pero es mentira Nos vieron cuatro mil personas Paquil Robles saluda Hola, saludos a todos ¿Qué tal está Menaza? Muy bien Compareciendo Ni una noticia por televisión A ver, a ver El movimiento obrero No hay ni una noticia por televisión Ah no, ya sé Yo la subujé a la mañana Solamente la de radio Dice como que ya pasó Ya hicieron la manifestación ¿Qué pasa? Viste la meta De qué país vivís La policía mató a A estudiantes en Jujuy Argentina Así que me voy a quedar acá Que era uno que te matan de arma Dice Paquil Robles Saludos a todos ¿Qué tal está Menaza? Estoy muy bien Compareciendo Lo repito nuevamente Acá Estas tres investigadoras privadas Están tratando de sonsajarme la verdad ¡Qué esa madre! Y al que le toque decir toda la verdad Y si miente Y después el renunciante dice Yo mentiría Claro, veníte Y después ahí enfrente del público Diga toda la verdad Porque si no Fue un siglo de lo más amoroso Para que ustedes puedan hacer el amor Han liberado las trabas, las cadenas Nadie gobernó en contra del pueblo Y ese es el tal Rajoy No, era un santo San Francisco de Asís Así no se hace Y así no se hace Teresa Fernanda Hurtado dice Le saludamos Gracias Que nos pases bien Y que tengan un día muy bueno Adiós Y cuida, digo, con el sol La verdad Hacia dos días que no salía el sol Tengo más barriga que corazón Así que no me quieras Dame de comer Y yo te querré Tengo más barriga que corazón Así que no me quieras Dame de comer Y yo te querré Muy bien, flaquita Esta come con una lima nueve Mirá cómo se hace Yo la tengo amenazada Si aumenta más de medio kilo El esfuerzo lo viene Si todo el mundo puso así Después digo Usted la domina a las mujeres Digo, si venga usted y domina a estas bestias Yo leo el pensamiento inconsciente Y le digo Haz tal cosa Mirá usted cómo está con la cámara Yo veía que a usted le gustaba mirar Nada más Dice, bueno, esta Cámara Cine Esta movía el culo por la calle Parecía mentira que a mirar por la calle Dice, bailarina Bailarina, ¿entendés? Lo que pienso usted no puede ser en público Usted domina a las mujeres Está loco está ¿Qué domina? Al revés que le haría barro Las mujeres me dominan a mí Y andarían cerca de la verdad Porque a la mujer Bueno, no sé A ver, sigue bien Voy a hablar de mí Diga ahí A la mujer Lo que más le gusta es la dominación ¿Ah, sí? Dominar al otro Sí Con la concha Exactamente Esto no lo puedo creer ¡No lo puedo creer! Yo que me pensaba Amando libremente Había un viejo en mi madre Y me decía Tira para un pelo de concha Que cien chuntas de bueyes Es que Cien chuntas de bueyes ¿Sabes lo que yo cien chuntas de bueyes? Por eso no tengo tanto poder Por los pelos de concha Que me rodean Nadie, ningún hombre Tuvo tanto poder ¿Entendés? No me tiene con esa cara Nunca Es que de vez de salir una construcción Si nos ponemos a tirar del mundo Lo volcamos Agarramos, unimos todos los pelos de concha Y la salva al mundo Lo sacamos de la horta Y después acá amamos el bien Nos ponemos contentos cuando nacen los niños Nos ponemos tristes cuando se mueren los viejos Bueno, cuando se mueren los jóvenes también En la guerra El tipo en un análisis que hago de la guerra Dice No puedo comprender Los soldados son todos jóvenes El tipo decía Desesperado No podía entender ¿Por qué no mandan a los veteranos a la guerra? Quizá menos es la guerra No Los soldados recién inscritos a la guerra Es como para eliminar una generación, ¿no? O dañar una generación Mira cómo se escucha El padre de mi padre fue muy famoso Porque cuando vino la guerra Ocultó a todos los jóvenes De 16 años en adelante En su casa En el sótano en su casa Cuando vino la gente almería A buscar a los jóvenes del pueblo No había jóvenes en el pueblo Y yo lo hizo Mi abuelo, ¿sí? El padre de mi padre Y yo aquí como un boludo Como una chica más Hablando de estas tonterías Que no pueden modificar Ni un ápice ¿Por qué el ápice es así? ¿El ápice cómo es así? ¿Así? ¿Cómo es un ápice? ¿Cómo es un ápice? Un ápice es así ¿El chiquitito? Cada uno con su medida de lápice ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántos centímetros? No he robado ni un ápice? Y el otro le contesta así Pero usted piensa que el ápice Viene tres metros y medio Dice punta o extremo De una cosa Especialmente de la lengua ¿Y qué? Parte o cantidad muy pequeña E insignificante de una cosa Pequeña e insignificante de una cosa Pero como el tipo medía tres metros Un ápice de él Robaba hasta Qué lindo que robar ¿No? ¿Ah, sí? Eso sí que depende del otro Los ladrones viven de lo que roban a los ladrones De lo que roban A los obreros A los pobres Robar un banco Es un hecho revolucionario Hacerle sentir en carne propia Lo que sienten todos los clientes Todos los meses Ay, cómo no me robó el banco ¿Pero te acuerdas? Había en Francia En los años 70 Uno que se llamaba El enemigo número uno Era un tipo que robaba Banco Bancos Y iba en un banco Atracaba Eran dos Y cuando salía Dice Vamos al siguiente Y se ponían Van a la calle En el frente Iban a robar el dinero Y el dinero Iba para alguna causa Era muy comunista El tipo Y pudo robar Un montón Y desafío a la policía Un montón de tiempo Estuvo encarcelado Robin Hood no ha muerto Vive en el alma De cada delincuente De cada atracador De bancos Es que era un héroe En Francia Era un héroe Claro Por lo menos A la mujer La vestían bien Sí, claro Él estaba rodeado De mujeres Ahí bien vestidas Qué lindos son Robamos un banco Le compro tres pantalones Y todo ese negocio Está bailando Y ella con la cámara La sigue Y detrás viene Elena Con dos pistolas La mira a ella Y aparte ¿De dónde es que Esa hermana Esa hermana Esa es la derecha No te puedo llevar A levantar piedras Sí, hay un aire Sentido Todo abierto ¿Qué dice? Hay un aire abierto Del... Que el... Apagado, apagado Ya no da más Cuántas... Sí, ¿por qué no pintamos ahí? A ver Esperamos que haga... Espera ahí De que funcione A ver si... Pero aquí pone algo que... Sí No, abriamos el seco Y le tiramos agua Y a ver qué pasa Sobre la... A ver que se seque No, porque lo que se tenía que hacer Después le ponemos un barniz Menaza Le ponemos un barniz Para protegerlo de la lluvia A ver No, no funciona Ahí Qué bueno Pero lo grafite Cómo lo hace Y bueno, pero che Con esto funcionan Con esto funcionan Ah, no No sé si la creo A ver A ver si hay que comprar Que funciona Bueno Ahora... Ahora costa mejor Ah, no eh 22 ability Money ¿Re tego seu,kie mauro designed? Tavo ¿Aquí está bien? Es que Es que no está key ¿Habras? Ahora, ahora Ahora costa menos Sí Bueno, suerte No, un trabajo barroco, ¿sabes? ¿Ves? Que la segunda mano... La cámara, ¿no? ¿Qué? ¿Ves qué? La segunda mano ya va más fácil. Sí. ¿Pues lo pintamos así todos? Sí. Eh, eh, déjame. Sí. Cuando pasa la segunda vez. Qué bueno, ¿verdad? ¿Vas a hacer subir el precio de la casa? ¿Cómo? ¿Vas a hacer subir el precio de la casa? ¿Qué? ¿Ves? Aquí el libro. Está moviendo. Sí, de la segunda vez pasa muy suavecito. Ahí. Ah, estás con la textura, explorando los texturas. Claro. Claro. Tomás, autorretrato de espalda. ¿Esto está? Sí. Aquí hace frío. No hay nada de comer, ché. Si no, por lo menos me iría poniendo los dientes, por lo menos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? No hay para eso. Sí, aunque sea un pobre. ¿En serio comer? Bueno, comer y también cagar. Porque si no te atacás. ¿Me entendés? Sí. Gato, gato. Venga, gatito, ven. Gatito. la puta que te parió gatito se está yendo el sol ya si, se está poniendo del otro lado del otro lado, no? si, hay que ver mirá que bien que queda mirá que bien que queda aquello si ahora esperamos que se seque y le tiramos agua vamos a ver que pasa si que lástima que no encuentro a nadie que pague mis vicios cuáles son sus vicios vivir, hacer cine teatro me gustaría hacer no es bueno el teatro que hacen porque todos los actores se parecen hay uno que sobresale y ya lo hacen Dios por ejemplo que hace gestos diferentes al resto de actores ya es Dios es bueno pero lo mejor de él es que no hace los gestos que hacen los otros actores pero teatro nosotros podemos tener tenemos una sala para hacer teatro y tenemos un montón de obras además las obras de Teofil Herrera son mías charlaré con la oliva eso sí, pero hay muchos actores o sea que tenemos muchos actores, ¿no? no, que nosotros no sé si tenemos todos esos actores hay que poner un actor para varios papeles no, pero te lo mató te ha chupado sí, pero ponemos la escuela de teatro que le hemos lo nis ¿sabes la cantidad de gente que se apunta? todas esas que van a estudiar francés realmente 15 artistas por eso van a estudiar francés seguro, tenés razón si, queda bien eso es verdad que pintaría todo la pared y sí tenemos que probar con pincel a ver cómo es por ahí es más fácil con pincel ya que pared, macho me veo como Miguel Ángel subido a una escalera apuntando ahí hoy los monoreces son maravillosos ¿viste? ¿qué pasa? ¿qué estás haciendo? no, que me parece raro me parece que llega un mensaje pero que no podemos leer sí, salen muy pocos mensajes pero ahí hay uno que acaba de poner un mensaje un tal Armando pero no no podemos leer los mensajes porque no estamos preparados sí, normalmente lo leemos bueno, estamos muy a la sombra amenaza ahora ¿cómo? estamos muy a la sombra muy a la sombra sí vámonos por allá gracias 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 Gracias.